Música Amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a ver la segunda parte de este relato tan bonito extraído del libro ¿Qué tiempos aquellos de mi viejo Santa Cruz? del doctor Aquiles Gómez Coca que nos habla sobre las transformaciones urbanísticas de Santa Cruz de la Sierra. Espero que sea de su total agrado. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag, llame al teléfono 763-3333-1. Desde luego era la época del cine mudo y para dar cobertura musical y de acuerdo a la película proyectada, la banda del viento del maestro Mateo Flores era la encargada del soporte con piezas alegres, tristes o de ritmo centroamericano. Pasó un buen tiempo hasta que habiendo crecido el número de los concurrentes al cine, uno de los anteriores socios, don José Bruno, contrata los servicios del constructor señor Tomelec y a don Juan Toffoli para dar comienzo a la construcción del moderno llamado Cine Teatro Palace y el flamante hermoso edificio, construido en 1918, embellece una de las aceras del paseo principal. El mismo año se termina la construcción del edificio de la policía y la cárcel pública sobre la calle Independencia, hoy Manzana 1, a media cuadra de la plaza principal, obra de líneas arquitectónicas modernas cuyo constructor fue don Juan Nes. A los pocos años se construyen los edificios de don José Lino Torres, hoy Club Social, que la inicia el constructor Monteverdi y la termina el argentino Maturana, la honorable alcaldía municipal, hoy Casa de la Cultura, obra ejecutada por don Juan Nes, el edificio central de la universidad construido por don José Cadario Gutiérrez, la Casa Gutiérrez Jiménez, obra del señor Juan Nes, la mansión de la familia Seller de Moser, sobre la final de la calle Manuel Ignacio Salvatierra, en los barrancos del antiguo Pero Vélez, obra ejecutada por don Leo Flei, el Banco Central de Bolivia en la acera norte de la plaza, obra ejecutada por la firma Iturralde de La Paz, cuyo jefe de obra fue don Mario Bonino, modificándose en gran manera la parte arquitectónica de lo que hoy se llama el casco viejo de la ciudad. Por fuera de la vecindad inmediata de la plaza se hicieron otras construcciones, como decir, la Casa Providencia de la familia Swing Barba, cuyo constructor fue el francés don Luis de Escarpontriz, al igual que el asilo Mercado Aguado, en la calle Manuel Ignacio Salvatierra. Otras construcciones de aquella época fueron la Casa Elsner, en la calle Florida, la Casa Torres Roja, en la misma calle, la ya destruida Recova, en la esquina Libertad y Florida, hermoso mercado construido por don José Cadario Vieli, que hasta la fecha no se ha podido imitar un nuevo lugar de expendio de tan buena ordenación y líneas arquitectónicas. De la misma época, varias casas señoriales a la fecha siguen en pie, solo que la era comercial ha desfigurado sus líneas, haciendo adaptaciones más por necesidad que continuando el antiguo modelo de las casas. En esta fiebre de modernizar, se fueron reemplazando los horcones de madera de hermosos talles por los soportes de cal y ladrillo, llamados horcones de galería, que si bien fueron innovaciones, desgraciadamente desfiguraron el viejo hospitalario modelo de las casas cruceñas, patrimonio viviente, aunque muy escaso en esta ciudad, que en sus apuros de modernismo dejó la peculiar y necesario por el copismo y gusto de los nuevos propietarios de inmuebles, que han dado paso a que cada escuela de arquitectura demuestre sus líneas maestras, sin tener en cuenta el medio y los escasos rastros edificatorios de una ciudad que había dejado su rústica etiqueta de construcciones, pero tomada en cuenta por los estudiosos de otras latitudes que han pretendido encontrar en cada región de la América la vivienda del hombre nuevo, como una verdadera expresión de su necesidad y utilidad de su antigua sombra familiar. La bien intencionada ida de resguardar y conservar el casco viejo de la ciudad ha sido defraudada por el favoritismo de sus propias autoridades que utilizando la influencia temporal siguen devastando lo poco y digno de conservar como reliquia de un pasado además de ser historia. Es la propia y casi ignorada vivienda de los pobladores de una ciudad que ha sabido vivir y valerse por sí misma durante la colonia y gran parte de la vida republicana echando manos a su ingenio recursos de necesidades patentizadas en la vieja traza de su arquitectura pueblera soleada de los diáfanos y caluroso verano asimismo castigada por vientos. Del noreste remedio de ventarrones y con un invierno que a más de ser tan irregular jamás dejó de traer sus hirientes surazos venían acompañados de buenos chubascos que la gente llamó chilchis verdaderos chiflones de viento del sur que el cruceño tomó muy en cuenta para orientar sus casas y poner ciertos reparos contra los fenómenos de la naturaleza. Cuando se cumplió el centenario del pueblo cruceño al extender su radio urbano también perdió la antigua zonificación en sus cuatro puntos cardinales como fueron por el norte la quebrada de la oleada por el sur el casi desaparecido barrio del trompillo por el este los linderos huidizos del desaparecido lazareto y por el oeste la corriente del perobeles que ha sido ganada por la inundadiza avenida Cañoto fragmento del primer anillo en la actualidad en la casa del camba el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga a la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a CRE y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto CRE 50 años de energía solidaria